Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola, buenos días, hola, hola, buenas tardes, hola, hola, buena noche, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, 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 y bien, y bien, y bien, y bien. ¿Cómo estamos? ¡Otro día nuevo de vida! ¿Cómo estamos en este nuevo día de vida? De felicidad, porque estamos vivos Mira, estamos vivos, hermano Hermano, hermana ¿Qué importa todo? Estamos vivos ¿Qué importa la playa? Estamos vivos ¿Qué importa todo? Estamos vivos y vacunades La mayoría de vacunades Vacúnense, por favor, y cuídense Si es que están con... O con cualquier cosa A mi me pasa también la respuesta del PCR que se hizo ayer Miren, voy a hacer el almuerzo y me acordé Y dije, voy a grabar, de verdad, po Estaba yo levantada, así, dándome vueltas por la... Así ¿Qué cocino? ¿Qué comemos? ¿Qué cocino? ¿Qué comemos? Esto costó... Esto ¿Ves? Esto costó esta Ah, no me entiendes Este y un poco de esta No me entiendes Tengo una sed Tengo una sed de la pocha Uh, el mar se dejó acá una coquita Miren, vamos a hacer una excepción Vamos a tomar coquita Oh, se la regalaron Puedo tomar directo Muchos años Que no tomo, literalmente Muchos años Pero mucho tiempo Que no tomo coquita Coquita No Pepsi, coquita 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 Oh, coquita Coquita rica, coquita Esto también era una publicidad encubierta Coca-Cola me había pagado Coca-Cola me pagaba Me pagaba Tucapel Yo ganaba 2 millones por capítulo A pura publicidad Uy, a mí me gustaría hacer ese contenido Sí Estoy dispuesta a publicidad Lo que yo no hago Yo siempre digo, yo no hago publicidad Pero en verdad lo que yo no hago son canjes Así como, oye, te mando el cole Y tú nombrás mi este Miren el cole Voy a abrirme Llegó un cole Miren el cole Eso Dame esta cuestión Está sellado Me gusta que esté sellado Porque significa que nadie lo abrió O sí O lo abrieron con un vaporcito Ya Leemos las instrucciones primero Incluye alga y palo No quiero palo Alga sí El envase contiene Acá dice 400 gramos de arroz 3 láminas de algas Para elaborar 24 piezas Y un par de palos Y no tengo una ¿Y con qué lo debo? ¿No debo una esterilla? ¿No tengo esterilla? ¿Y con qué lo voy a dar vuelta? Acabo de acordarme Que yo me compré este set de sushi Para probar una cosita Que compré una Para hacer sushi Y me acabo de acordar Perdón por ser esta persona A ver Apuesto a que me decís Póngale la esterilla ¿Por qué no me dijo acá? Necesitas una esterilla Grande Qué lindo el Miren, es como Ahí se ve De presocio Linda acá le da Toda una bonita Estoy bien O sea Esto trae arroz nomás Eso es ¿Y no me trae vinagre tampoco? Me estoy bromeando Me hago una broma No lo puedo creer ¿Y cómo hago Que esto tenga sabor a sushi? Veamos Las algas Que eran 3 láminas Estas cabonas Estoy enojada Un palo Un palo Y el arroz Y nada más No se comen Este set inútil Tu capel No me pagues ¿Cómo? Pero espérate ¿Cómo me pone el vinagre Para sazonar? Yo pensé que era un sobrecito de vinagre Un sobrecito de vinagre Que te cuesta 100 pesos Por mano Una esterilla Ya te creo Cóbrame una luca más Y ponme una esterilla Adentro Por mano Ahora ¿Cómo doy vuelta a la cuestión? Sin esterilla ¿Voy a tener que improvisar? Yo me compro un set Para no improvisar ¿Y qué tengo que hacer? ¿Improvisar? Como ya la recogí a la cuestión Lavar 400 gramos de arroz Lavar el arroz No, sí sé Sí sé que se lava el arroz Sí, sí sé No sé sé Pues estoy enojada Estoy enojada con el ¡Ajá! Hubiera hecho yo Compraba las algas En vez de comprar Con arroz normal Compraba las algas Y acá se lo lava Acá se me va a meter entre medio ¡Oh! Estoy re enojada Pensé que venía el vinagre No, es que pensé que venía el vinagre Porque no tengo vinagre ¿Cachai? Por eso te enoja realmente Te enoja La verdad Y aparte que esta gente Acá yo ordeno, ordeno Y me vuelven a desorden ¿No será que me va a llegar otra vez? No creo ¿Cómo me llega tan seguido a mí? Esperen, déjenme limpiar acá Porque no puedo poner ni una cuestión Porque está lleno de porquería Acá las niñas nochicieron unos helados Un reclado de melón También O sea, jugo en hielo En fin Y hay el trapo amarillo Ah Me voy a dar algo ya Me voy a dar algo Nada, voy a hacer unos No tengo palta Va a hacer unos gohan Mi mamá dijo que tenía palta Que tenía tres palta No me voy a quitar una Se la devuelvo a la tarde Y va a armarse que no pasa a comprar Antes de venirse Va a hacer unos gohan Pero vale que ponerle ¡Ah! ¿Cómo voy a hacer esta receta así? Y no tengo pensado otra cosa al almuerzo ¿Cachai? Desde el pollito afuera Están viéndome re mal Yo enoja aquí Y ustedes van viéndome mal Más encima Están viendo mal mi enojo Soñé con mi jefe Soñé con mi jefe Con mi jefe Del hiper sándwich De donde yo trabajaba No, esto es muy chico Se va a ir por los gollos de acá Ahora necesito más encima Algo especial Aquí lo voy a lavar Aquí Aquí y aquí Así ¿Sí o no? Esta botella se lava No sé cuántas veces ¡Ah! No Ya sé Ya me acordé Como lo hacía el igual Ahí ¡Qué rabia! No se lava con colador O sea, como que se hace así Está rica así Está ahí, está la vuelta Ya Nada, pues lo voy a hacer así Nomás Tiene que hacer la forma de sachi O con forma de sachi ¿Dónde está el lavado? Bueno, recogí la caja A la otra, humillada Lavar 400 gramos de arroz En agua fría En un colador Lavar hasta que el agua Salga cristalina Dejar escurrir el arroz En el colador Es decir, cuatro tazas de agua Agregar el arroz Y llevar ebullición Con agua hervida El igual lo hacía así Tu capel Igual no lo hacía así Voy a poner Cuatro tazas aquí Para el B Que el niño está vestido Me lo regaló una amiga Señoreña de atrás Que la de ella le quedó grande A mí siempre regalándome Roposales, gente Mucha ropa usada Me regalaron Yo muy agradecida Sí, porque lo tenía Para comprar mi niño Ropa a mí Como mucho había Para comer mi niño Para comprar ropa A los niños de repente Pero tampoco tanto Para el colegio, sí Y ahí nomás Está cristalina 4 tazas de agua Tanta agua ¿Cómo cuatro tazas de agua? Ah, sí, pues está bien El doble Son dos tazas de arroz En verdad Cuatrocientos me damos Claro Son dos tazas pequeñas Hola, ¿cómo está ahí? ¿Cómo estás? A ver si se le ve la cabecita Al pasar a ver ¿Cómo está? Ahí está Mira, saluda ahí Se ve su frentecita Ahí Hermoso ¿Qué? Buen rulo, ¿eh? Buen rulo A ella le corté Unos cachirulos Que tenía más largos Le enderecé Eso un poquito su pelo Me creo que le quedó Es espectacular Impresionante Ya Tiene bolito el arroz Lavado Arroz lavado Ahora tengo que ponerlo a cocer Sin sal Se supone Perdón, perdón Te marié Para tu show Vas a hacer tantas cosas También no toma nadie más acá Porque las mianas Están consumiéndote La bebida con la Ya Pero ya no ¿Qué hago? Pues como no Ah, voy a ver si mi mamá Tiene algún individual Como que parezca esterilla Acompáñenme a ti Un individual que parezca esterilla Mi mamá tenía mucho individual Que parecía esterilla Y si no un individual Cualquiera nomás ¿Sí o no? ¿Qué opináis? Porque yo quiero hacer el sushi Que parezca sushi Por mano La esterilla A ver Individuos normales tiene No tiene individual que parezca esterilla Ya, pero el individual nomás no sirve Vamos a ver que hay que hacerlo así ¿No? En uno de estos ¿Cierto? Está lindo, miren Está millonario Dice Cocina Cocina Kitchen Cocina en tres palabras diferentes En tres palabras diferentes En tres idiomas Esperen Que está haciendo un daño como Ah, no No, no, no Era la baña Era la lavadora Era la lavadora Era la ¡Uy! Que esté estúpida Tengo que comer Y ahí hay una ropa puesta Sin lavar Que ponerla a lavar Ya Voy a ordenar acá Por mientras sabéis que eso me tiene idiotas también Porque acá se preparan un pan Y dejan todo ahí ¿Creen que tienen nana en esta casa? Sí Ya, hirvió el agua Voy a ponerla Estos son como dos tazas, por cierto Entonces voy a poner dos de estas nomás Una Dos Ya La tapa Y lo vamos a encenderlo Porque no lo ha encendido mi niña Ya Entonces El pollo lo vamos a cortar en tiras Largas Pero igual contra beta Porque igual el pollo puede quedar así como fibroso Así ¿Cachai? Así Largo Perdón veganite Dejamos No tengo queso crema tampoco Se me olvidó Ah, sí Tengo un poco en el refri Creo لي o no O No 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 Mamá 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 Y las voy a ir a hacer En el sartén Ya Y ahí lo puse a fuego bien bajo el arroz Y aquí voy a poner el pollo Voy a ponerlo así con la tira Se va a demorar 100 años porque Fuego este es enano Le he puesto la roda atrás Pero ya voy a ir a ver si Ya Ya, ahí quedó el pollo Y el arroz Espero que no se haya quemado por debajo Sí, casi nada Está bien pegajento Pero está separado igual Está bien Y ahora esto hay que esperar que se enfríe Con el calor que hace No se va a enfriar jamás Y hay que ponerle vinagre Azúcar y sal Ya, ahí está Vinagre Hay que poner vinagre ¿Cuánto? No sé Esto es lo que yo me acuerdo nomás Lo que yo me acuerdo nomás No he visto ni siquiera el video de Gohan de Gran Sabón No he visto nada Una cucharada de azúcar Y sal Como A ver Como media cucharada de sal Media cucharadita ahí Menos de media cucharadita le puse Pero bueno, después se le pone soya Así que a ver Y ahí No me acuerdo de esto También se le ponía agua Me parece que sí Le voy a poner un poco Para que no quede tan fuerte Y ahí Ahí Y esta mezcla Se le pone al arroz Ya, aquí tengo el arroz Y se le pone así Simplemente encima Ay, no se mezcló nada Espérense Déjenme echarlo más finito Aquí todo Ya ahí Rápido Tenía que disolverlo, ¿eh? Eso Listo Y ahí Ahora lo revuelvo O sea, como que lo muevo Y te queda como con el sabor ese del sushi Algo así es la cuestión Ustedes saben que aquí experimentamos Más que aprendemos Experimentamos El canal de mi amigo Gran Sabor Ahí usted puede aprender Acá usted experimenta Ya, ahí Vamos a esperar a que se fríe Vamos a poner en el resto un poco Ya Eh, ¿sabéis que el sabor está rico? Tiene como sabor a arroz de sushi Ya, me traje para acá el pollo Y el arroz Y esta cosa Voy a ponerla adentro Queso crema que lo corté así como en palo Eso me quedaba harto igual Pensé que quedaba menos Ya Entonces Voy a hacer tres No encontré O sea, sí En los chinos no encontré El día que andaba buscando no encontré ¿Cómo se abre esta cuestión? Tampoco tiene un abre fácil Ay, tu capel Está bueno este set Si queréis hacer muy poquito sushi No creo que se me rompa la El alga nori Ya, ahí está Ya Ahí está Y vienen tres hojas Una Dos Tres Entonces Ay, se me olvidó el cosito con agua Para las manos Bueno La parte brillosa va hacia abajo Eso ya me acuerdo Algo me acuerdo Se lo pongo así nomás Con esto Bueno Le pongo el arroz así O sea El iguado le ponía Una bola de arroz así Así le puse mucho parece Y después se aplasta así Con la mano mojada Con agua Ay, espérenme Lo voy a ir a buscar Ya Entonces Me mojo Como esa parte de los dedos Y ahí le hago así Y ahí le hago así Titi Ay, me faltó sésamo Me gusta con sésamo Qué rico Me voy a poner más arroz Lo creo gordo Porque como son tres nomás Y es mucho arroz Siento que para tres cositos Así que le voy a poner más nomás Si total Total Son para nosotros Y el arroz está bien bueno Me gustó Quedó rico Le faltó un poco más de sal Porque como Le puse mucha más azúcar Que sal Quedó demasiado dulzón Pero después como La soya No problem Mi mamá Ya, ahí Ahí está, ven Ay, ya me está entreteniendo Estoy siendo feliz Ven, ahí está Eso Ya Y entonces ahora Le voy a poner así la tira Al medio Ahí Y ahí La tira de pollo Ya Y después le voy a poner La tira de queso Así Ahí La tira de queso Ahí Y la tira de queso Ahí Ya Y ahora lo voy a cerrar Lo voy a cerrar Se supone que esto se hace Con una esterilla O como Como que el individual Te vaya cerrando así ¿Cachai? La esterilla te va cerrando La cuestión Entonces ahí lo vais Lo vais cerrando Con gigantesco Sushi gigante Ya, pero está entretenido Lo estoy pasando bien Lo estoy pasando bien tú Y ya Bacán Ay, mira Qué profesional Uh Re Re es un sushi Este es un re sushi Ay, se me quedó Ana, ¿y me podéis traer Una bandeja para Para cortar el sacha? Uh ¿Qué es eso? Sushi Sushi en bombo Que fome O sea, ¿qué tiempo Que no decía esa talla fome? Me acuerdo que el iguado Lo pegaba con una gotita De agua ahí Que huele rico El resistol Como dice Mayra Wing El resistol Pues no sé si estará bien apretadito Pero se siente bien Como que Yo siempre lo he hecho Con arroz normal Lo más po Gracias hija A ver Ah, tiene cuchillo El cuchillo también se moja Para cortarlo Por lo que decía el iguado Y se parte a la mitad Y se parte a la mitad Y después ahí A la mitad Se aguanta mejor este arroz Se aguanta Ay, estoy entusiasmada Cómprense este estúpido set Que no sirve de nada Y cómprense un vinagre aparte Y pollo Y queso crema O salmón Ahí lo que ustedes Le querán poner Pues mi niña Y cómprense Sésamo Por mí Miren La mañurda Del condado de Oxford Ha hecho Sashi verdadero Bien goto Bien arrozado Arrozoso Anaí me podéis traer un Un Me podéis traer la La salsa soya Para probar Oh, me encantó Se me hizo súper fácil hacerlo A ver ya Cómo lo puedo poner Para hacer una presentación hermosa Ahí Qué rico Vengan a probar El sashi Además sí le gustará Ahí Ve ¿Y el mate si quedó dormido? No, está ahí Ah Ya Vamos a sacar Con palo No, mejor después comemos bien Sí Ya, mejor después comemos bien O probamos el tiro uno cada una Con la ansiedad Sí Sí Ya, así nomás con la mano Ya, elijan lo más feo Para que este Ese está feo Elijan lo más feo Para que después quede lindo Para la presentación Y yo diga Ay, miren qué lindo Es su chiquis Ya, ¿le van a poner soya? Sí Ya Ya Un, dos, tres Un, dos, tres Es bien asqueroso el sushi si lo piensan Pero en verdad, bueno, casi toda la comida es manoseada O sea, mucha de la comida La gastronomía es manosear Manosear comida Básicamente Alimentarse es comer cosas manoseadas por otro Si no, piensan en el pan Igual que anoche que estábamos hablando de las piscinas En el vivo Pero acá no lo voy a decir Porque no quiero romperles a ustedes también La cabeza ¿Te acabas de ir? ¿Quieres comer? ¿Ahí? ¿Ahí? Sí ¿No sabía pelear pelear? Sí Sí, o sea, si estuviera tu papá No, no, yo no puedo cocinar si está tu papá Porque es demasiado, come demasiado Entonces me paso toda la tarde haciendo Me acuerdo antes que hacía sushi cuando no teníamos plata Como de repente para comprar Que son 20 lucas más o menos que nos echamos Si queremos comprar para todos Entonces yo decía No, yo me ahorro las 20 lucas Y yo compro el arroz, compro la pura alga, no sé qué Y me queda mucho mejor Estaba toda la tarde con un dolor de espalda No, ahora no Si ahora no tengo las 20 lucas No como nomás No se come, no se come sushi ¿Sí te acordáis? Oh, era re estresante Ya también Lo voy a dejar ahí Después los corto todos juntos Cuídame de las... Que no se vaya a parar nada Una mosca o algo ¿Se pone como blanda la alga con dos? Sí Con lumea Sí Todo el arroz no más Estoy haciendo las 3 algas Mira tu capela Tengo varias quejas Pero de que tu arroz está bueno, está bueno De que cómprense el set, cómprenselo Han cachado que siempre reclamo caleta Y después les digo 6 que sí Cómprense la cuestión Pero cómprense dos set, ¿eh? Miren, depende cuánto... Si tú eres solo, sola, sole No, para dos personas esto está bien Para dos está bien Pero viene un solo palo Es que viene un palo, vos Estoy bien gordito Viene un solo palo Podría haber hecho esos montones de... De arrocito con un coso encima Nada, chao Ya, esto lo vamos a poner Ahí Ese pollito lo vamos a dejar Ya Esa come... Arroz No, pues se lo eché todo Sí, pues Ay, me falta un poquito de queso Así que lo voy a tener que... Manosear más Sí Sí, y ahí El sabor quedó bacán El aderezo que hicimos Que bacán Como que cada vez esté más gordo Ya, mi niña Ya Oye, buen montón Mirá Deforme y feo Pero Salvan Me gustó la cuestión Llegó el mar Y compró cosas Así que les quiero mostrar Primero compró pizza Miren La little caeta Caesa ¿Qué haré upa? Cuando el mar se ve al mar... Al revés El mat y ve al mar se Y significa upa Así que el pobre mar se a veces viene Todo cansado Cuando te tocas aliento Ya, eso Les quiero mostrar lo que compró Amor, ¿dónde compró todas estas cosas? En el anfiteatro El mar se fue al anfiteatro Y compró Calcetines Ay, tan bacán esto Unas cositas para la almendra Que no se pueden mostrar Compró calcetines ¿Estos son para la almendra también? Sí Ay, qué lindo Tienen gatitos Tan lindo Estas costaban Dos mil quinientos Pero por ahí Sí Todo salió Como quince lucas ¿Todo salió quince lucas? Ay, igual alto Dos quinientos Dos... Entonces costaba Más dos quinientos Porque dos quinientos Dos quinientos Son cinco Debería haber salido diez Si salió quince Entonces No sé Que te haya costado más caro Le compró también Calcetines al Mati Yo creo que está perfecta La talla Y así son cortitos Pero Como 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 tobillera Eso Como tobillera Y después le compro Más larguito Sí ¿Y qué números son? Talla dos a cuatro Ah, qué espectacular Talla dos a cuatro Ahí también Están lindos Qué pasión Ahí Voy a mostrar acá Están lindos ¿Ah? Oh, qué bonito ¿Quieres estar afuera? Sí Sí Vamos al tira Mira ¿Esto qué es? ¿Está para ti? ¿Todallita húmeda? Mis amores Compré Todallita húmeda O sea Todallita desmaquillante Todallita desmaquillante Micelar L.V.A. Son re buenas Estas Lo que sí Siempre cuando se desmaquillan Con todallita húmeda Traten de Después Lavarse la carita Y toda la costura Compré El jabón Que compra siempre Le puse una escocha Ahora Antes no tenía Una escocha así No es que lo compré En el otro lado Ah Y cuando entraste Te pusieron eso No sé Es de París O sea De París De Preunic Se compró su ¿Pero para qué pelo Te compraste? Se lo está derrapado casi Se compró su Champú de ortiga Ustedes le han recomendado 50 millones de champú Pero no Sigue comprando ese Mira y este Limpieza Profunda Es negro De carbón Interesante Eso Ese es el jaúl De cosas que compró Marce Los compraste Que si tienes Para ti Estamos viendo Un video Bien random De la Espérate que no me quiero perder Esta parte De la Del ex De la Janfer El Augusto Con Niki Que viste Que cuando terminó Con la Janfer Después el día Como siguiente El día siguiente Fue Hice una colaboración Con una niña Pelirroja Preciosa Ahora son pololo Resulta Así son los tiktokers Eso ¿Ustedes cachan algo De lo que estoy hablando? No De la Janfer Porque él piensa En su esposa En su trabajo En su propio trabajo En su propia situación Está bueno esto Está gordo ¿Lo ven? Este es el que sostiene La teléfona A ver Probémoslo con el morado Ponete A ver Primero Esto se enrosca con esto Todo funciona igual ¿Se ve bueno? Sí Lo quebraba Se ve prometedorcito Porque Se ve firmecito Lo importante Que a mí me importa Lo importante Lo importante Lo que a mí me importa Es que cuando vaya así No se me mueva Para atrás De repente voy así Y empiezo así Ya Sigo ¿Está bonito? ¿Ya? ¿Está bien? Perdón ¡Oh! ¡Ay! ¿Le puedo achicarle la pata? Así mira Pata chica Así O pata larga ¡Ah! Está interesante Ahí A firma lo poche Eso De longando De longando De longando Eso Bien Llegó hasta su máxima expresión Ya Ahí Ahí ¡Ay! Me gusta Marcia se ve bueno este Sí Se ve firmoli Lo que sí por ejemplo Que no tiene para enroscar Lo único que le falta Es para que tuviera para enroscar Pero el otro que yo tenía Sí tenía para enroscar El grande El grande El rojo ¿Pero para enroscar A qué tanto tiene? Para Por ejemplo Cuando lo pongo en la cocina Yo lo enrosco así Y lo afirmo ¿Cachai? Entonces con este No podría hacer eso Claro Tiene que ser encima De una mesita Pero está ideal Para los vivos Para todo eso ¿Dónde lo compraste esto amor? Gracias Al lado del anfiteatro Ya ahí lo compró Afuera en la calle No En el Molchino Vamos a ver Encanta ahora Con las niñas Porque A la almendra Le encantó Encanto Le encantó Así que la he visto Cien veces Y hoy día me decía Esa es la personaje Tanto Y yo ¿Qué personaje? La otra la no sé cuánto Y yo le dije No cacho nada Le dije Veámosla de nuevo Para entenderla bien Porque es bonita La película Veanla Es bonita Para verla con los niños Preciosa Para verla Mira Hasta incluso grandes Bueno no sé Si yo no la vería Si fuéramos solo grandes A todo día Atroz Ya me voy a ir a enchularme Para terminar el video Enchulada Porque tengo vivo ahora En un rato más Así que voy a ver Como una horita De la película Y de ahí Me voy a bañar Y me maquillo Y todo eso Y hacemos todas esas cosas Entretenidas Esa parte ya me acuerdo Estamos Complicados con el Marce Porque Plata para la playa guardada Tengo 70 lucas Nomás Y lo otro Se supone que lo íbamos A llenar con la plata El Marce Pero al final Me pasó 70 lucas recién Que son como Es como lo que quedó Y falta pagar el internet Y comprar gas Entonces tenemos 140 lucas Y hay que pagar gas Comprar gas Y internet Entonces se van a ir 30 lucas más 40 lucas más Entonces Nos van a quedar 90 lucas Para ir a Así que vamos a tener Que ir por el día Nomás a la playa Voy por el día nomás Pero después En febrero Vamos a ir de nuevo ¿Caché? Esa es la promesa Porque si nos vamos ahora Nos vamos a ir Y también teníamos La otra opción De comprar una piscina Con esa plata Pero La piscina es un cacho Un cacho Y aparte que tenemos piscina O sea Si quisiéramos ponerla Tenemos Pero Eso Así que estamos Medios complicados Con eso Pero de que va a meter La playa Va a meter la playa Aunque sea por el día 5 vídeos Los voy a hacer Eh Mira Ya Lo voy a bañar Porque Hay toalla En el baño Ya Ya pues Yo me voy a bañar A ver Hoy estoy como sin ánimo De nada No sé si me va a llegar Otra vez Las hormonas Cuando ando así como Como que no me quiero parar No me quiero sentar No me quiero nada No quiero nada ¿No les pasa eso a ustedes? Sí, pasa a veces Es normal ¿Por qué vamos a querer vivir? Normal ¿Por qué? Como Cuesta darse como motivaciones Para vivir así como Sí Hay que vivir Y a poches Estamos listos Bañaditas Ahora Me quiero maquillar Y quiero enchularme Porque Cuando uno anda como baja de ánimo Enchulate a veces Te sube O ponerte No sé O ponerte colores en el rostro A mí me hace feliz el maquillaje Para mí es una Una muestra de Arte Para mí es Una Una expresión artística Eso, no una muestra de arte Una expresión artística Entonces me hace feliz Y se maquillarme Ya Me voy a maquillar Voy a sacar un poco Y me maquillo Es así El mate Es como ¡Aaah! Me rompió el teléfono La almendra se lo pasó Allá afuera Y el mate lo agarró Le tiró así Al suelo Bueno Por lo menos no era este Con el que estoy grabando Que lo reuso Este lo uso poco Lo uso más que nada Para los vivos Para ver Los chat Y todo eso No hace mucho tiempo Que lo tengo Un teléfono roto ¿Venés a ver la reina del flow? ¿Hm? Para tu alegría Eso pues Para que estés contento Que ya no voy a ver más ¿Y? ¿Te gustó? Buena Entro tenía Super entretenida Vearla Yo no recuerdo De noche Estáis viendo Que No Que aquí vaya a contar Spoiler Entonces decidió Nos vamos a ir por el día A la playa Sí Con lo que tengo yo La tarjeta Que tengo 70 Hay que pagar el internet Para pagarlo por internet Porque el otro es efectivo Sí Pagamos el internet Y compramos pasaje No Y depende también ¿A cuánto están? ¿Qué? A 6 A 6 Lucas Sí Si por 424 Es un 48 Lucas Si es que no le compramos al Mati Le compramos al Mati Y son 60 Y de vuelta Si es que la compramos Lo que no sé Es si comprar Y de vuelta al Tiro Sí Después vamos a estar todos estresados Con Hay que estar a las 8 Ay vámonos Son las 5 Vámonos Caminemos Caminemos Así soy tú Ah No sé Es que me va a Y si después No No hay ¿Cómo se llama? ¿Pasaje? ¿Para volver? Ah Ah Siempre hay pasaje No Siempre hay Último para varias horas después A veces Yo una vez Esperé como 3 horas Esperé Porque me acuerdo Cuando fui a ver a mi amigo Nico Lo fui a ver a Valpo No a Viña ¿Qué querés? Verano Verano ¿Eso puede que te hable? Sí Ábrese Con eso pinta la pared Sí Con eso pinta la pared Mira Sí Él expresa su arte En esa pared Esa es su pared ¿Dónde él puede pintar? Eso Eso Mi niño También podéis pintar Con los lápices Él no sabe Que puede pintar Con los lápices En la pared ¿Dónde están los lápices? Ahí está el tarrito Los lápices ¿Dónde están los lápices? Ah Pero está sin tapa No sé ¿Sabe qué rayan? ¿Por qué rayaba ahí? Pero rayan la pared Muéstrale Con un lápiz azul Mira, Mati Oh Eso Me gustan así Unos puntos Unas cosas Eso Da Vinci Con mis cosas Sí El arte El arte El arte Eso Miércale Te acordé que la Anaís tenía la pared de atrás de nosotros Cuando estábamos allá Cuando nuestra pieza era allá Y teníamos la pura Anaís Sí Estaba el respaldo Y la pared de acá Yo le permitía que la pintara con témpera Entonces ella se ponía témpera en los dedos Iba pintando así O con un pincel Casi siempre elegía los dedos Porque niña Y era bonita Y tenía su mural Ahí Estoy ahí ¿A dónde? ¿Ahora? Sí, pues ¿Desde dónde? ¿De la reja? Sí Si tenemos que comprar Ay, ya ni hablemos de comprar Porque me lo llame de primo No Tenemos que comprar caleta de cuestiones ¿Tenemos que comprar algo ahí para cerrar? Si estoy en todo el rato a la vista ¿Estamos? Sí, pues Voy a probar esta Esta Base que me regalaron Huele a Huele a Rayfilter Un poquito Tiene un poquito de olor a Rayfilter ¿Al sol? ¿Has visto el El espejo blanco? ¿Viste? ¿Te lo paso? ¿Podí? Oye, es mi tono No sé que era mucho más oscura Se veía más oscura por fuera Pero es mi tono Gracias Te pasaste Si la ven no se la compran Sublime Fantasy Liquid Foundation Yo la voy a seguir usando Porque ya la tengo Pero No la recomendaría comprar Yo no me la compraría Ya Voy a poner Este Por bobanana Ay Pochis La vida, ¿no? Vi mi sueldo de De febrero Estamos en cuatrocientos y tantos Mil Que es como Trescientas lucas menos que el mes pasado Pero porque dicen que diciembre es bueno Lo que pasa es que para mí también noviembre fue bueno Tiene sueño Eso que durmió Antes que tú llegaras ya había dormido un ratito ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres ir para afuera? ¿Ah? ¿Quieres ir para afuera? Hay que pegarle una buena remojadita Es que Se lo mueve un buen rato Se ve que ya está llenito Sí, es que estamos estando Muchio No, está como Se mueve para allá, para acá, para allá Los días que estuvo medio enfermito Está todo el día en la papa Todo el día en la papa En upa En la papa En upa No quería nada más Me excedí Voy a bajar un poco ¿Ah? Bueno, me voy a soltar maquillaje Y de ahí veo A lo mejor no se nota tanto Están chuecas ¿Se cacharon que están chuecas? Sí Porque el trípode Como no es flexible No lo puedo ajustar Porque están en una superficie así No están en una mesa Entonces por eso Ya Verde, ¿no? ¿Cierto? Voy a estar con esta misma ropa Yo creo en el vivo Voy a poner un peto debajo O los pechos Y algo debajo ¿Qué podríamos hacer en el vivo De entretenido? Tengo ganas de hacer algo Entretenido en el vivo No solamente hablar ¿Qué podríamos hacer acá? Acá no hay nada que hacer Aquí mismo Hay que ordenar la pieza ¿Podríamos ordenar la pieza en vivo? ¿De tinca? ¿Ordena dónde? ¿Acá la pieza? ¿No? No ¿Qué quería hacer en vivo? Nada Como si siempre se quiere sentar y hablar ¿Me acuerdo? ¿Cómo se? Bien, mira Ya me voy a hacer la mitad más oscuro La mitad más claro ¿Qué le queda bien? Los calcetines ¡Oh! Le quedan perfectos Buena El talón en la punta Le quedan perfectos Ya Voy a tomar una brocha Y voy a tomar ese café O sea, ese verde oscuro Que está ahí Lo voy a poner así Y acá a la misma altura Para que me queden iguales Y ahora en febrero Ahora hay que comprar Las cosas para el colegio Aunque Se dijo que Como está la cagadita Con el Omicron Que se está reevaluando El reingreso a clase Así que Capaz que No haya que comprar uniforme O a la anahí ya le tengo Porque eso es lo bueno Como le compramos el año pasado Al final Y me parece que la almendra También tiene polera Que las poleras cuestan Porque yo compro varias Para que vayan siempre Con poleras fresquitas Como No con poleras sucias ¿Cachai? Del día antes Sino que siempre tengan Al menos cuatro O cinco Siempre trato que compro cinco Entonces en eso Invierto Porque así No se percuden tan rápido Y la almendra Es niña chica Pero entonces De repente una témpera ¡Pah! Mancha ¿Cachai? Estoy con el bordecito Así Para que Se difumine Ahí Y ahora Con el Con ese clarito Lo voy a tomar Con el dedito Así Estoy aplicando Un tono intermedio Así en zig zag Para que quede bien lindo Oye, cree No sé Vayan a hacer las nueve Quede bien ¿Cierto? 8.40 Ya Ahí Y labial Me voy a poner un labial Color labio Para que no No se vea tan cargado Marce no entiende Que el mate Lo que quiere es ir para afuera Mirar autos Aquí pararse en la entrada Mirar auto Y ser feliz Nada más No entiende Lo quebré Hoy es un mal día Para mí Es un mal día Andar como torpe Todo el día Tengo ganas de hacerme Un cambio de look Como un corte O algo así Como un cortecito No sé Como oscurecerme abajo Para aclarármelo Y ahora lo voy a oscurecer Como oscurecerme abajo Y encima hacerme como corte en capa Y la parte de abajo negra O no negra Pero como caza oscura Se lo vi a la Jamie Y le quiero comer el look Del final Del De la Reina del Flow Ya No voy a ir Perdona la cara de amarga Pochis Eso es lo que pasa Cuando uno graba su vida Y día es que no andai con ganas De vivir Y otro día es que sí Se me corrió todo Voy a hacer el peinado De Irma de la Reina del Flow Así Y así Qué linda Irma de la Reina del Flow La brota linda Ahí Ahí A mí me falta La otra pestaña Pero ¿qué es? 8.54 Tengo 6 minutos Para la pestaña Ya ahí sí Está lista para el vivo ¿Ven? Y zapatillas Me falta Desodorante Desodorante Yo siempre Acá tengo uno Tengo uno acá Me veo como me Ya Pochis Terminé el vivo Bien de baja vibra Mi vivo Pero bueno Es lo que es Yo creo que voy a cerrar El video de hoy día Porque ahora Tengo que terminar De ordenar acá Que es Fome Y eso Pochis Gracias por haberlo visto completo Les amo mucho Recuerden que La sonrisa es contagiosa Suscríbanse Denle like Compartan el video si es que pueden Les amo mucho Bye